Bienvenidos damas y caballeros de Bartlett Arborist Supply, yo soy Abden y aquí vamos a ver el producto de ART, el Snake Tail y es de 4 pies. Este maravilloso pedazo de herramienta lo puedes utilizar como un salva ramas o para redirigir su soga en sistema de soga movil o un sistema de soga estacionaria. Aquí vamos a empezar a usarlo como una rediricción en sistema de soga movil y para hacer eso yo uso dos DMM revolvers, me gustan estos porque tienen ya la conexión fija abajo y cabe perfecto ahí. Entonces lo que vamos a hacer para instalar, vamos a meter la soga en cada mosquetón, así como este. Y lo bonito de este pedazo de herramienta puedes conectar aquí o lo puedes poner distante donde usted guste o donde esté, ahí, o donde usted le prefiera. Es para caminar atrás y hasta ahí. Pero este no es recuperable, entonces hay que poner atención donde lo vamos a utilizar y como lo vamos a utilizar. Ahora en un sistema de soga estacionaria, como aquí tengo el wrench, lo que vamos a hacer es para redirigir el sistema hay que usar un mosquetón y es igual lo podemos colocar aquí cerquitas o al medio o más distante, aquí lo vamos a poner a medio, vamos a cortar un poquito soga, vamos a meter así y ya redirigimos la soga en sistema estacionaria. Fácil de utilizar y de instalar. Hay varias formas de utilizar este snake tail en redirecciones, pero aquí no vamos a usarlo en forma básica. Y ahora, si quieres hacer un salva ramas, también es fácil de hacer y es ajustable. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar por la rama, aquí el anillo hacia usted, y es como mencioné que es ajustable, podemos colocar el mosquetón aquí, o distante en cualquier conexión que usted quiera. Si usa un mosquetón con pulea, es mucho más fácil de utilizar y así es un salva ramas. Gracias por visitarnos a Bartleyman.com, gracias por ver este video y trepa con seguridad.